José Luis Cuevas, ¿Cómo estás? Tuca Ferretti, interino dos partidos contra Estados Unidos y Uruguay, en fin, ¿Qué más traes en la cartera? ¿Cómo estás, Pepe? Así es, te saludo con mucho gusto, vaya que esta jornada siete del fútbol mexicano ha entregado cosas muy interesantes, entonces comentabas bien lo que ha sucedido con Cruz Azul, que termina por sacar el punto allá en Torreón, frente al campeón Santos Laguna, un partido donde no jugó del todo bien Cruz Azul, pero fue contundente, y bueno, ahí está justamente el resultado, mantener este invicto, único equipo que sigue sin conocer la derrota, también lo que pasa con Pumas y América, el sábado en el estadio Azteca, donde el equipo Azul Crema termina por rescatar el punto, en este caso el empate con gol de Henry Martín de último minuto, tras empatar a dos con el equipo de los Pumas, un juego donde también decirle a la gente que Roger Martínez se va expulsado desde el minuto treinta y nueve, después Bruno Valdés, es decir, con nueve hombres, América termina rescatando un punto, lo celebraron como victoria a los americanistas y para Pumas, fue frustrante esa situación, el clásico tapatío de entrega una victoria para Chivas, Chivas que tiene tres victorias consecutivas, en una semana se volvió a meter a puestos de liguilla el equipo de José Cardoso, y es lo más destacado de la fecha siete del fútbol mexicano, además de lo que ya platicábamos del viernes pasado, Ricardo Estuca Ferretti, el día de hoy se hizo oficial, que será técnico interino, por las próximas fechas FIFA, hablan en plural, fecha FIFA, una fecha FIFA en ocasiones comprende dos partidos, es decir, creo que entre líneas la Federación Mexicana de Fútbol nos está diciendo que para septiembre, para la fecha FIFA de octubre y de noviembre, Ricardo Ferretti se mantendría como técnico, y no sé si es ganar tiempo para convencerlo y que una vez por todas ya tome las riendas de la selección nacional, Pepe. Pues mira, el propio Tuca Ferretti hoy habló sobre este interinato, si le quieres llamar así, de dos partidos fecha FIFA, repito, uno contra Estados Unidos, otro contra Uruguay, o al revés, primero Uruguay y luego contra Estados Unidos, y luego pues ya rodará el balón, esto dice el Tuca. Ahorita, o sea, lo único que me toca es seguir trabajando, pensando en el partido del miércoles en Tapachula, después del Atlas, y el domingo presentarme allá, pero la única tarea que tengo ahorita es, pues ponerme de acuerdo en la lista de los jugadores que se van a presentar esto, no es una cosa que esté así tan, ¿cómo le podría decir?, así tan metido, ¿me entiendes? Ya hace un tiempo estuve viendo jugadores y todo de las listas que han tenido las selecciones, y naturalmente vamos a buscar dentro de esto lo que piden los directivos de la federación. José Luis, primera fecha, 7 de septiembre en Houston contra Uruguay, y luego, unos días después, el día 11 en Tennessee, frente a la selección de Estados Unidos. Sí, exactamente, el 11 de junio va a ser ese partido en Nashville, frente a los Estados Unidos, y ahí entre líneas también, Ferrete hablando de formar un equipo para el futuro, es decir, seguramente va a haber muchos convocados que se dan sorpresa, algunos jóvenes pensando en los mundiales de Qatar, y desde luego de México, Estados Unidos, y Canadá en dos mil veintiséis, será el próximo lunes cuando comiencen los trabajos en el centro de alto rendimiento, por ahí del jueves tendría que salir esta lista hacia los medios de comunicación de la convocatoria del Tuca Ferretti para estos partidos. Bueno, y también es nota, la contratación de Marco Fabián en Turquía se cayó, simplemente reprobó los exámenes con el, con el, él venía de Alemania, y se fue a Turquía, y no pasó. Fíjate que justamente hace un par de horas tuvimos la oportunidad de platicar con gente cercana a Marco Fabián sobre esta situación, era con el Fenerbahce de Turquía, ya en redes sociales Marco Fabián, y desde luego yo en mi Twitter he puesto lo que he investigado al respecto, al parecer el club le hizo, se estaba arreglado todo el contrato para que él viajara justamente a Turquía, llegó el día de ayer, hoy hizo los exámenes médicos, desde su perspectiva él considera que los pasa, pero es justamente en la negociación cuando le cambiaron el sueldo y le cambiaron algunas cosas en Turquía, obviamente menores a lo que le habían prometido previo en el, en el preacuerdo por teléfono, entonces Marco Fabián fue el que no quiso firmar con ellos, esta es la versión de Marco Fabián, más allá de que el club hablara de pruebas médicas no satisfactorias para el mexicano, dice Marco que lo que busca es que sea un club serio, que respete acuerdos, por eso no quiso firmar con ellos, y buscará en estos días, tiene de aquí hasta el próximo viernes, para firmar contrato con algún club en Europa, o volver a México, Tigres y Cruz Azul están interesados en él, igual Chivas, ¿eh? Eso es la oportunidad porque tengo entendido que a la MLS no puede ir, ¿o sí? A la MLS como tal sí, sí podría llegar a firmar, pero es complicado tomando en cuenta que ya está la actividad, ya desde hace algunas semanas, pero el mercado en el mundo finaliza el próximo primero de septiembre en América, 31 de agosto en Europa. Pues te agradecemos mucho, José Luis Cuevas, la información y los comentarios. Un saludo, Pepe, buenas tardes. Fuerte para ti también, buenas tardes.